Última hora 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 Última hora. Última hora. Muy buenas noches, muy buenas noches, hermanos nicaragüenses, a todos los que se están conectando a la transmisión. Muy buenas noches a todos los que ahorita en este momento se están conectando. Se nos ha informado hace cinco minutos, se nos ha informado hace aproximadamente cinco minutos, el ejército del criminal Daniel Ortega hizo un movimiento supuestamente hacia la ciudad de Masaya. Definitivamente hemos localizado para dónde está el movimiento. Así es que el ejército se está movilizando hacia Peñas Blancas. Así que alerta a los hermanos que se encuentran parados en la frontera de Peñas Blancas. El ejército criminal de la dictadura orteguista se está movilizando para las fronteras de Peñas Blancas. Muchos camiones del ejército criminal con efectivos especiales del ejército en estos momentos se dirigen hacia la frontera de Peñas Blancas. Se me fue informado y me tocó porque no sé por qué mi hermano Carlos no se ha pronunciado. Entonces estamos tratando de pasar la información sobre el peligro que pueden correr ya que el ejército criminal de Daniel Ortega no respeta fronteras y podría cruzar hacia donde están nuestros hermanos. Así que hay que compartir la información para que los hermanos que se encuentran parados no corran riesgos. Recordemos, recordemos de que pueden meterles infiltrados, pueden meterles infiltrados para asesinar hermanos nicaragüenses que se encuentran parados en la frontera de Peñas Blancas. Así que es muy importante a todos los hermanos que se encuentran en diferentes partes fronterizos en la zona frontera sur, en la zona frontera central norte, por favor a todos los hermanos que se encuentran en la zona de la costa atlántica, Rosita, Ciuna, todos los lugares de la frontera entre el río Coco, el Cua, hay que estar alerta, hay que estar pendiente, a como les venía diciendo temprano, los criminales, los criminales, se están movilizando en estos momentos a diferentes partes de la frontera sur de Nicaragua. En estos mismos precisos momentos, ellos están avanzando hacia la frontera de Peñas Blancas, podría ser por la zona del Chile, morrito. Así que es muy importante que todos los nicaragüenses nos pongamos ya a llamar a amistades y amigos, que tengan mucho cuidado porque los criminales van en avanzada hacia la frontera sur, hacia la frontera sur de Nicaragua. Así que muy alerta a todos los hermanos que se encuentran parados en la frontera, a como les venía diciendo temprano, hermanos nicaragüenses, tienen que tener mucho cuidado nuestros hermanos que se encuentran parados en la frontera de Peñas Blancas. Podrían meterles infiltrados, policías, guardias orteguistas o miembros del ejército. Así es que hay que estar pendiente y alertar y alertar a todos nuestros hermanos que se encuentran no solo en Peñas Blancas, sino que también en todo, en todo el territorio de la zona sur de nuestras fronteras con Costa Rica. Así que queremos decirle, hermanos nicaragüenses, y quiero decirle en estos momentos que hemos sido informados de que los asesinos de la guardia del ejército criminal se encuentran movilizándose en estos momentos. Así que también dice mi hermano Andrew Scott, también en Dirian Bacarazzo, y están avanzando porque en estos momentos se nos acaba de informar, se nos acaba de informar que van la caravana de los criminales de la dictadura del régimen, el ejército criminal hacia avanzada a diferentes partes. Y recordemos, recordemos hermanos nicaragüenses que el régimen está haciendo avanzada hacia esos lugares porque es la zona donde los hermanos que se encuentran en Costa Rica, Panamá, y todo el sur de Nicaragua, los otros países vecinos como Costa Rica, es donde más hermanos nicaragüenses hay, y que podrían estar en peligro. Así es que alerta también a las autoridades en Costa Rica para estar vigilando, vigilando cualquier situación que se pueda ver. Así es que, hermanos, el único consejo que yo les doy a los hermanos que se encuentran parados en la frontera, que no se acerquen tanto, que no se peguen tanto allí al lugar porque puede haber un fracaso con nuestros hermanos. Así es que es muy importante que compartan esta información, ¿verdad? Para mantener alerta a nuestros hermanos. es muy importante hermanos nicaragüenses que todos, todos podamos mandar mensajes a nuestros hermanos porque recordemos que estos criminales no respetan fronteras, no respetan autoridades vecinas, no respetan nada. Así es que es muy importante que compartan la información y le estaremos dando detalles en las próximas horas. Vamos a estar pendientes de la información también. quiero pedirle a todos los hermanos que estamos en la lucha que por favor cualquier información, cualquier información que puedan obtener sobre estos movimientos militares en todo el territorio es importante que ustedes la hagan llegar a nosotros para poder distribuir a diferentes plataformas sobre esta información. Así que hay que estar muy alerta hermanos nicaragüenses hay que estar pendientes de nuestros hermanos que se encuentran sufriendo en la frontera. Ya ve que ellos están en peligro ellos están completamente en el campo sin nada de protección aguantando sol y agua es muy triste definitivamente esta situación y más triste con eso de que se está movilizando el ejército criminal de la dictadura sandinista así que es muy importante hermanos nicaragüenses que compartamos la información no sé parece que Carlos estaba ayer enfermo lo escuché enfermo en la transmisión por eso no hemos podido recibir tanta información pero aquí estamos unidos en diferentes partes en diferentes partes no importa donde estemos recibimos la información detallada y hay que seguir trabajando en darle seguimiento a este tipo de situación así es que alerta a los hermanos que se encuentran a todos los hermanos que se encuentran parados allí yo se los dije anteriormente en la transmisión del día que tuvieran mucho cuidado con los infiltrados recordemos recordemos que la inteligencia de los criminales del régimen de Ortega puede entrar hacia el territorio adentro para sacar y escuchar conversaciones de nuestros hermanos es muy importante y también también les había dicho yo y les había advertido en algún momento que los hermanos que están parados allí tienen que estar completamente identificados con un contraseña que realmente son los verdaderos hermanos que quieren introducir a nuestro territorio verdad a sus casas a su patria así que es muy importante que se mantengan completamente con mucho cuidado hermanos nicaragüenses y esto realmente saber que estos criminales siguen y están completamente dispuestos a no dejar que estas que estos hermanos puedan llegar a nuestra patria así que es muy importante gracias a todos los que se conectaron compartan esta información que es muy importante para nuestros hermanos nicaragüenses verdad que están sufriendo ahí creo que hay niños hay mujeres hay de todo hermanos nicaragüenses y es muy importante que todos nosotros mantengamos saludos hermano carlos ahí está presente yo sé que carlos está enfermo así que es muy importante que se 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 mantengan al día al día con esos teléfonos cualquier cosa por favor tengan mucho cuidado que no les vayan introducir infiltrados de el régimen criminal así que gracias a todos los que se conectaron cualquier cosa no dejen de pasarnos la información esto fue aproximadamente hace cinco minutos cinco minutos que recibimos esa información y que se agarró la información de que se van a dirigir hacia Peña Blanca así que tengan muy buenas noches estamos pendientes a cualquier hora de la noche para seguir monitoreando esta información que Dios me lo bendiga y muy buenas noches última hora última hora me lo bendiga me lo bendiga Gracias por ver el video.